Al menos 14 infantes que se encuentran en la Casa Cuna de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social se encuentran sin ser registrados legalmente como ciudadanos hondureños por parte del Registro Nacional de las Personas. Es lo que ha denunciado representantes de CONAPREV. Y 13 de ellos están sin estar inscritos en el Registro Civil Hondureño. Ya mandamos un oficio, el tercer oficio al Registro Nacional de las Personas. No hemos tenido la respuesta para que movilice el registro móvil y vaya a inscribir esos niños y así cumplir con lo que dice la Convención Universal sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez, el Código de la Familia, que habla, ¿verdad? Si dentro de un poco tiempo nosotros no tenemos respuesta, tenemos que acudir a otras instancias porque para eso fue creada esa institución, para darle seguridad al estado en lo que es el Registro Civil Hondureño. Es así que el Registro Nacional de las Personas anunció que ya tienen en agenda para este viernes la visita a la Penitenciaría Nacional Femenina, acompañado de representantes del DINAF para agilizar dichos trámites de legalidad de los infantes que se encuentran junto a sus madres al interior del recinto carcelario. Hacemos brigadas móviles conjuntamente con el Instituto Nacional Penitenciario y en este caso también vamos a participar con DINAF para poderlos inscribir y garantizarles sus derechos. Bueno, para empezar, nosotros como registro tenemos que tener el conocimiento de que esos niños nacieron. Entonces, en este caso, el Instituto Nacional Penitenciario debería de reportarnos al registro y decirnos si se presenta tal situación, igual el DINAF podrá monitorear. Pero, como le digo, estamos trabajando en conjunto y hemos identificado a estos 14 niños y casualmente el viernes 3 de marzo vamos a una primera reunión para ver cuál es la documentación que tienen las madres, si los niños están dentro del año, establece la ley para inscribirlos directamente y si no, pues hacerles un procedimiento de reposición por omisión de estos nacimientos. Dentro de los trabajos que realiza la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia está la supervisión y monitoreo donde se encuentran albergados los niños y niñas por lo que ya han detectado que dentro del recinto carcelario hay 14 menores que no han sido inscritos. En ese aspecto se identifican varios niños que no están inscritos por diferentes circunstancias pero la Dirección de Niñas, Adolescencia y Familia ya hizo los acercamientos con el Registro Nacional de las Personas y ya se estarán programando para la siguiente semana, ¿verdad?, una visita en conjunto con el registro para garantizar este derecho. La responsabilidad, como lo dice la Constitución, es responder a los representantes legales de los niños y los niños. En este caso sabemos que hay muchas madres que están privadas de sus libertades y inhabilitadas en muchos aspectos, pero ahí le corresponde en conjunto con las autoridades del centro penitenciario que estos niños gocen de ese derecho, inscribirlo, ¿verdad?, pero el derecho por ley o legalmente la institución encargada es el Registro Nacional de las Personas. Para que estos menores puedan ser inscritos de una forma más pronta, la DINAFE está trabajando en conjunto en un convenio con el Registro Nacional de las Personas para que no pase mucho tiempo sin que los niños estén sin el registro correspondiente ya que se necesita que el Instituto Nacional Penitenciario, a través de la Dirección de la Penitenciaría Femenina, dé aviso de los nacimientos. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludi Durón, les informó Xiomara Mairena.